¿Cuáles son las elecciones del CEDEMS? Luego de que se adjuntó esa documentación salió este dictamen, dice que previo a resolver definitivamente el conflicto, previo a que el Ministerio resuelva definitivamente el conflicto, intima a la Junta Electoral a resolver las impugnaciones pendientes en forma colegiada. Hasta que se resuelvan las impugnaciones de manera colegiada, lo que hace es, mientras las cuestiones permanezcan sin definirse por el órgano colegiado, suspende la posesión de los cargos que actualmente tiene el gremio. Eso es lo que dictaminó específicamente el Ministerio. Está suspendida la posesión de cargos. Hasta que resuelva la Junta Electoral. Porque la Junta Electoral es el órgano natural para resolver las impugnaciones. ¿Qué pasó acá? Se suscitaron determinadas impugnaciones y la Junta Electoral no las resolvió. Entonces, ¿el Ministerio qué hace? Intima a que resuelvan las impugnaciones de manera colegiada. Hubieron impugnaciones a determinadas urnas y no las resolvió la Junta Electoral. Como pasa en cualquier proceso electoral, digamos. Y más en el proceso electoral de esta envergadura que son muchas urnas. ¿Tiene algún plazo para resolver? No, no hubo plazo específicamente establecido por parte del Ministerio. ¿A cargo de quién queda ahora el gremio teniendo en cuenta esta resolución del Ministerio del Trabajo? El Ministerio no ahonda en ese tema. El Ministerio lo que dice es que suspende la posesión. ¿Por qué suspende la posesión? Porque no se resolvieron las impugnaciones. El Ministerio no ahonda en ese tema.